¿Escuchaste ese ruido? ¡Qué susto! ¡Lleva a nuestro hijo rápido! ¡No, qué susto! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Nadie se mueva! ¡Ahhh! ¡Policía! ¡Nadie se mueva! ¡No tenemos soba o control! ¡Se fue la luz! ¡Nos vamos a morir! ¡No, nos vamos a morir! ¡Hmmm! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá!